10 a.m. del 7 de noviembre de 2012, día normal en el departamento de San Marcos. Ubicado en el occidente de Guatemala, la ciudad está en paz. Nadie se imagina lo que está por suceder. Yo estaba con mi madre desayunando cuando solo ella me dijo que estaba temblando. Al principio tratamos de no alarmarnos y yo traté de calmar a mis hijos. Lo único que hice fue reunirlos en un lugar, en la sala de la casa. ¡Suscríbete al canal! Dos años después del terremoto del 7 de noviembre, que afectó principalmente la cabecera departamental de San Marcos, sus habitantes viven con mucha angustia y tristeza. Jesús Ramírez aún recuerda lo que sucedió ese día. Ella me dijo que estaba temblando, pero yo soy muy molestón, le dije que no, que yo soy muy miedoso a los temblores. De ahí entramos al cuarto, ella llevaba un plato de comidita para mi sobrina, pero solo ella me dijo que ella sentía que estaba temblando. Cuando empezó a temblar, fui el primero que yo salí porque ella me gritó por una mi sobrina. Y iba aquí como a una cuadra y media corriendo. Cuando vi a mi sobrina, regresé por ver a mi mamá, a mi familia, a los demás. Y ellos iban saliendo de la casa cuando la casa, la pared de enfrente se vino y ellos se quedaron soterrados como a mí me cayó todavía parte de la pared y me cayó en la parte de la pierna y me la quitó. Luqui Mérida recuerda el momento en el que su casa quedó parcialmente destruida. Cuando salimos de la sala para pasar a un traspatio que hay en la casa, nos dimos cuenta que se vinieron las paredes de nuestro famoso nivel y la mitad de nuestra casa se cayó. Entonces, una pared, la mitad de la pared de arriba, fue puro milagro de Dios que no nos haya caído encima, ¿verdad? Porque la mitad de acabar de la pared donde nosotros estábamos parados abajo, se fue para adentro de la casa y la otra mitad cayó para el lado donde nosotros estábamos, solo un poco más allá, unos metros más allá. En la actualidad, son varios los edificios que aún no han sido reconstruidos, como la municipalidad que se ubica en el Palacio Maya. La misma ha tenido que trasladarse al estacionamiento del Parque Central. Otro de los edificios que han presentado daños es el edificio de la Empresa Eléctrica Municipal y Empresa Municipal de Agua Potable, que también debieron mudarse ante la emergencia. Así luce el edificio de gobernación inaugurado dos años antes del terremoto. El mismo día después del sismo fue declarado inhabitable, debido a los daños sufridos. El proceso de construcción fue viciado, porque incluso antes de concluirse el proyecto, tuvo muchas deficiencias. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, la estructura del inmueble ha quedado vulnerable y debe demolerse. Actualmente San Marcos se encuentra en vías de reconstrucción, la cual va de manera lenta, porque después de esa experiencia, sus pobladores no quieren invertir en construcción, y la inversión por parte del gobierno es poca. La verdad no lo miro igual, porque uno donde pasa solo mira los terrenos con tejas cubiertos y todo eso, pero de ahí, gracias a Dios, la gente ha salido adelante, luchar, seguir trabajando y seguir, bueno, esperando que un ratito a otro siga temblando también como el 6 de julio. La ayuda por parte del gobierno fue escasa. Las casas construidas por el gobierno no fueron suficientes para atender la necesidad. Esta quizás lenta, porque nuestra gente, bueno, la mayoría de nosotros no estábamos preparados para eso, ¿verdad? Estábamos como quien dice, negociados, de que nunca nos iba a suceder algo como eso, pero yo veo lenta la reconstrucción, porque la gente no tiene todas las posibilidades, ¿verdad? Para levantar un día o otro, incluso nosotros, pero ahí hemos hecho esfuerzos y gracias a eso, pues estamos levantándonos, pero yo veo lento, la ayuda del gobierno llegó, tal vez a gente que no tenía que llegar, ¿verdad? Llegó muchas veces, nosotros somos testigos de muchos casos donde la ayuda llegó a gente que no le pasó mayor cosa, y en otros casos donde sí era muy necesaria la ayuda, fue poco lo que recibieron, otros no recibimos nada. Entonces, es a veces lamentable, pero es nuestra triste realidad, y tenemos que seguir echando lejos y trabajando. Los pobladores de San Marcos han encontrado confort en Dios. Agradecen por estar vivos. Pedirle a, y le doy gracias a Dios, pues, que Él me dio segunda vida aquí en este mundo, Él me volvió, me dio otra oportunidad de vida. Pedirle a, y le doy gracias a Dios. Pedirle a, y le doy gracias a Dios. Más allá, entonces, nosotros somos un hilazo de Dios, ¿vamos? Y prácticamente quedamos vivos porque no quiso. Más allá, entonces, nosotros somos un hilazo de Dios, ¿vamos? negándolas conlleando el corazón.